En otro tema, un contratista de EPM que se encontraba realizando un trabajo de mantenimiento a la red eléctrica en el municipio de Tarazá, rescató un oso perezoso que colgaba de los cables de energía. El hecho ocurrió en la zona urbana de ese municipio del Bajo Cauca, Antioqueño, cuando el funcionario se percató de la presencia del animal. De inmediato procedió a desarmar en las alturas una de las herramientas utilizadas para el servicio, y tras varios intentos de no lograr a que el oso se acercara, el hombre utilizó una escoba con la que finalmente pudo acercarse al animal que lentamente toma el palo y le dio un abrazo de alivio a su rescatista. Finalmente ambos bajaron del poste de energía sanos y salvos y el oso fue entregado a la autoridad ambiental.